¿Qué pasa con el ex? ¿Sabe que Rocío volvió con su ex? ¿Después de que terminaron? Después de que terminaron regresó con él Todos decimos que no regresaran pero ahí va ella otra vez pero bueno, ella está atrás Ay amiga, ese muchacho está bien guapo ¿Cómo estás? Estaba muy fuerte, pero ¿cómo estás? Ay amiga, ese es Esteban no te convieres, soy un griego Ay amiga, ¿pero qué no lo viste tú con él? Ay sí, pero es cruce del pasado A ver, sígame contando Esa güerita que estoy mirando Algo me dice que la traigo suspirando Ven a mis brazos, di lo que sientes Dame un besito, ya no te estés aguantando Si tus amigas te andan diciendo Si tus amigas te andan diciendo Que no seas tonta porque yo no te convengo Es pura envidia te lo aseguro Es pura envidia te lo aseguro Tres marchitas Queriendo el agua de este humilde Jardinero Y no te hagas el rogar, mi hija Y esto es Alta lección Si por las noches te entra un suspiro Ven por seguro Ven por seguro que yo te estaré esperando Música Para llenarte de mis caricias Y darte besos donde más te esté gustando Música Música Pero tus ojos me han cautivado No tengas miedo Mejor vamos a intentarlo Música Tú eres de todas La más bonita Y si me quieres No debes perder el tiempo Mirad que hay muchas flores Marchita Queriendo el agua de este humilde Jardinero Jardinero